¡Viva San Cristóbal! ¡Viva San Cristóbal! ¡Vamos hoy! Bueno, pues sabéis, este año hemos intentado preparar un programa para que todos participéis, ya que sin vosotros nada de esto sería posible. Y, bueno, este año queremos que el Fregón lo dé un vecino que con su esfuerzo y dedicación ha conseguido realizar una maratón. Y no solo eso, también ha conseguido sacar adelante un club de atletismo de nuestro pueblo, formado por un grupo numeroso de distintas edades. Siempre detrás animando y organizando carreras. Y siempre con su talante, con un buen talante que le caracteriza. Enhorabuena, Juanjo. Muchas gracias por tu dedicación al pueblo. ¡Un aplauso, por favor! ¡Vamos hoy! No sé ya qué tiene que ver lo que es. ¡Ya me he... ¡Asistado! Voy a pegar más espacios. Estoy algo asistado. Ya me dice la mujer, te metes en todos los charcos. La pena que no me puede habermeo. ¡Sánchez, te metes en el chapote! A ver... ¿Qué va a pegar? ¡No lo acabamos, eh! ¡Tengo... ¡Las hojas que tengo aquí! ¡No lo acabamos! Bueno, voy a empezar, eh. Vamos a ver si no se está... si no se está para terminarlo. Esto de pasar las hojas solo no lo hacen. Bueno, buenas noches. Familia, amigos, vecinos de San Cristóbal. Los que pasáis parte del año fuera, los llamamos forasteros. A los que habéis venido a otras localidades a disfrutar con nosotros. Que os hagamos sentir como un vecino más. Para esas señas que nos van a dar color, ruido a amenizar estos días. Nos van a hacer sentir que estamos de fiesta. Vamos a disfrutar, sin violencia y siempre desde el respeto. En tercer lugar, expresar mi agradecimiento por pensar en mí para dar este pregón. Es una responsabilidad. No es hablar para un público cualquiera. Es para hablar para mis vecinos. Estoy algo muy nervioso. Muchos sabéis que ya es normal. Amontolo las palabras, unas encima de otras, por lo rápido que estoy capaz de hablar. Y dentro de los defectos que tengo, también me quedo encasquillado. Así que hoy lo haré más de una vez. Y si alguno no me entiende o el pregón no lo ha entendido bien, por internet se lo puedo mandar. ¡No, no, no! Me queda mucho, que me queda mucho... Os canso, os canso si no. El estar aquí ha sido en gran parte por haber conseguido el reto, como lo ha dicho Javier, el 14 de mayo, después de venir de Vitoria, de participar hoy en el maratón. Me proponen que si quiero dar este año el pregón de las fiestas. Mi respuesta fue yo no he hecho nada para tener ese privilegio. Si es por los 42 kilómetros que yo he recorrido, hay más gente de esta volvía que lo ha hecho y realizado. Y a ellos les doy las gracias porque también me ayudaron a conseguir el mío. Cada uno me va a ser definido de una manera distinta, seguro que a cada uno lo cae de otra manera. Yo me considero activo, inquieto, humilde, me gusta colaborar, participar, proponer, ayudar en muchas actividades que se desarrollan. Pero soy alguien que no ha hecho nada especial por este pueblo aún. Hay una frase que os dice John Kennedy que dice no preguntes qué puedes hacer tú por tu pueblo. No, yo creo. No preguntes qué puedes hacer tú por tu pueblo. Pregunta qué puedes hacer tú por tu pueblo. No sabía cómo enfocar el fregón. He dado muchas vueltas. He escrito más de uno y alguno duró hasta media hora y voy a recortarlo, creo. Os voy a hablar de mi reto que es el que me trae aquí. Es un reto. Es una invitación al duelo. Una provocación o un desafío. Un estímulo para quien se enfrenta a él. Retos o motivaciones luchar, competir, esfuerzo y sacrificio tanto físico como mental. Hay muchos retos en la vida. Ser feliz. No ser un adversario para uno mismo. Cumplir los sueños. Conseguir un buen trabajo. Mantener a la familia. Conocerse a uno mismo. Vivir, sobrevivir. Cada uno nos marcamos nuestros retos. consejos que me dieron ahora de afrontar un reto. Aprender a visualizarlos. Hay que creer. Hay que saberlo. En nuestro interior reside una gran fortaleza. Debemos aprovecharla. Debemos creer en nosotros mismos y afrontar los retos que nos propongamos con esa creencia y que de posibilidad. evitar pensamientos negativos. Ser siempre positivo. Yo tengo la suerte de los que me conocéis e intento pensar siempre positivo. Tenía un reloj que lo llevaba a correr. Cuando venía cansado y reventado tiene funciones que dice bien, leve, qué tal te ha sentido. Aunque venía morido moría que muy bien para joderse el reloj. Ser constante y organizado. Tener apoyos. Aquí quiero agradecer a mucha gente. Aquí me emocionará el seguro. Si vienes quejándote la vida te da más cosas de qué quejarte. Si vienes agradecido la vida te da más motivos para agradecer. Volviendo al apoyo. Aquí me sentí muy arropado. Noté el cariño y el apoyo de las familias y amigos. Que desde que les dije lo que quería hacer siempre estuvieron ahí. Por eso os quiero dar las gracias. Gracias a todos que me llamaron. Los whatsapps que recibí. Los vídeos de ánimo. Si no olvidarme de mis 5 de 75 que aún lo veo en la plaza. Y a esos que a las 4 y media de la mañana salen de este pueblo con dirección a Vitoria dándomelo a la sorpresa una manera al ver mirando al quedarme mirando a unos a unos que venían ¡Cuántos! ¡Cuántos! Lo voy a hacer cada poco. ¡Cuántos! 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 Lo vuelvo a empezar todo otra vez. A ver como estaba diciendo las gracias a estos a las 4 y media de la mañana salen de este pueblo con dirección Vitoria dándole una sorpresa al quedarme mirando a unos que venían corriendo hacia mí de manera rara con paraguas y pantalón vaquero y ven que los conocía allí estaban para acompañar a mi familia y a mí ¡Gracias! al clube de netismo tan dispar que somos que esperamos y participamos en carreras para pasarlo bien antes, durante y después con la frase de antes de entrenar pero ¿quién nos manda venir? y al terminar qué bien se siente una hora palabras no tengo para decirles todo lo que hicieron y me ayudaron estando pendiente esa mañana de cómo iba en cada momento sentisteis mi reto como si fuera el vuestro esa sorpresa y cuidado mirad con ese 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 que me resistís aquí gracias ¡Equipo! ¡Gracias! en los retos se necesita presión alguna o alguna me llamó por teléfono y me decía no te teníamos que haber mandado los vídeos de apoyo hasta que terminases para no ponerte nervioso más nervioso no me podían poner os puedo decir que me dolía todo a la farmacia fui a por todo a pomadas hasta las camatillas no las tenía puertas y me estaban rojando esa presión es buena a la hora de conseguir un reto también te hace que no bajes los brazos y el momento que te pasa algún pensamiento negativo te acuerdas de donde están ahí detrás de ti apoyándote te dan fuerzas para seguir deciros que ese día no corrí solo todos corristeis conmigo conseguiste que la cabeza siempre pensara en positivo y las piernas no aflojearan una frase que confía de Usain Bolt el corredor de 100 metros lisos yo entré cuatro años para correr 20 segundos hay personas que por no ver los resultados en dos meses se rinden y lo dejan a ver si el fracaso lo busca uno mismo se le dedica el espíritu de lucha y sacrificio para afrontar retos esto yo esto yo pienso que se puede culpar desde pequeño aquello aquello tuve tuve el agua no tenemos prisa ¿verdad? hasta de día agua y radio que el fío no se puede abrir se necesita el espíritu y el sacrificio para romper retos esto yo pienso que se puede inculcar desde pequeño aquí yo tuve la suerte de tener mejores profesores y maestros que podía tener a mis padres ¿os doy un aplauso? gracias con mayúsculas por no darme todo lo que yo pedía pero sí darme lo que yo necesitaba educación buscarme los valores de mi esfuerzo sacrificio respeto enseñarme a luchar apoyarme todo lo que he querido conseguir y que con trabajo y esfuerzo se puede con mis hermanos se os hizo largas a tres horas y media eran siendo siendo las primeras llamadas vuestras en un reto tienes que tener a alguien muy cercano que lo viva lo sufra lo padezca lo entienda que esté contigo incluso no estando de acuerdo como al principio pasó que no lo intentara que si estás loco que no estás preparado que te va a dar algo que no te apuntes que no te apuntes le explicas que es algo que llevas aquí pensando en quererlo hacer que no ha sido sin hacerlo que creo que es el momento de hacerlo que creo que puedo hacerlo que hay mucha gente que lo hace porque no lo voy a poder hacer yo ahí es cuando empiezo a cambiar de idea y son ellos los que están pendientes de los primeros que tengo a hacer la sensación que tengo en los entrenamientos si sufro o no notando mis nervios y ellos preocupados con muchas dudas y miedos ¿se entiende verdad? aquí tengo al secretario llega el día y sabe que no pueden correr conmigo que es lo que querrían poder ayudar pero siempre pendientes si me había echado las cremas ungüentos si llevo todo un ritual y manías que tengo os puedo garantizar que sí más que nadal en la línea de esa línea lluviendo me vieron marchar yo no sabía a lo que iba y cómo iba a responder había empezado mi enfrentamiento con el reto eso mismo ellos se quedaron pensando cuántas veces me preguntaron papá ¿vas a sufrir? cuando el kilómetro 18 al verme y viendo que estaba bien les cambió la cara y allí fue la primera vez que me emocioné tenía claro que lo iba a conseguir se lo diría a ellos ese reto era de los cuatro no iba a fallarles ellos pendientes cada vez que me veían y yo con ganas de terminar corriendo con una idea clara en la cabeza quería que corrían conmigo los últimos 500 metros mi mujer y mis hijos y así fue llegamos todos juntos a la meta emocionados mirándonos con la satisfacción que lo habíamos hecho esto fue lo mejor de los 42 kilómetros después de un reto una motivación una sensación placentera que sentimos tras haber logrado un objetivo es lo que nos hace avanzar cuando logramos un objetivo nos sentimos bien llenos de energía con vitalidad nos sentimos vivos pensamos que nos vamos a comer el mundo me quedan otros 15 minutos no es por vosotros una frase del goceador Mohamed Ali que habla de que nada es imposible imposible es una palabra que se usa a los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les vio sin atreverse a explorar el poder que tiene para cambiarlo imposible no es un hecho es una opinión imposible no es una declaración es un reto imposible es potencial imposible es temporal imposible no es nada esto fue mi reto y así os lo he contado si me habéis entendido pues y si no por lo que os dije antes voy a decir una frase que la pasó un buen amigo mío y lo tuviste mucho para el trabajo si no vas no has ido no acabado la plaza la plaza la plaza va a hacer que no pero hay personas desde aquí ayuntamientos instituciones asociaciones club deportivo tenemos que seguir comentando el deporte el movimiento es una medicina para crear el cambio físico emocional y mental lo ponen hasta el caro web apoyando los clubs que ya tenemos como el ciclismo fútbol atletismo pesca consignando la caza un deporte más y a los otros que podéis seguir seguir comentando el resto de actividades que se realizan como baile zumba yoga gimnasia vamos a seguir viviendo el deporte que todo lo que nos haga mover creando actividades cursos iniciativas para todas las edades que no esperemos saber que hacen o nos dan como os dije en la frase de Kennedy propongamos nosotros lo que queremos y lo que necesitamos pero este ayuntamiento nos apoyarán como siempre han hecho no tengamos excusas para no hacer deporte practicar deporte aporta números beneficios físicos incluyendo mucha positividad en nuestra salud mental gracias a la producción de endorfinas que no sé lo que son pero sé que produce mejor humor mejora la concentración mayor atención reduce estrés y depresión mejora nuestros gráficos de sueño mejora la confianza en nosotros sensaciones de felicidad dar las gracias apoyar a toda esa gente que lucha por hacer y fomentar todas estas actividades tenemos que seguir aportando cada uno de los programas de arena para hacer sentir el sentido de deporte en este gran pueblo y como hizo un tal Fietro Ubaldi el próximo salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir siendo del Madrid voy a terminar este bloque con una frase de César Guardiola el talento el talento el talento depende de la inspiración pero el esfuerzo de cada uno de cada uno ahora ya me queda ya poco eh San Cristóbal sabéis el orgullo que se siente pertenecer a este pueblo vosotros sí que lo sabéis por trabajo me ha trabajado viajar mucho y cuando me preguntan de soy con la cabeza bien alta he contestado de San Cristóbal de Entreviñas no solo del mejor pueblo de la comarca de la gente sino el mejor pueblo del mundo este es nuestro pueblo la gente a oírnos hablar Galán y ya ves saben de donde somos como mejor nos conocen la comarca por el apodo de Pilorto cualquier tallo flexible de rama verde San Cristóbal de la BIF empleado para atar a cada uno que se hace con ramas de retama o de otras plantas flexibles y vigentes quienes nos quieren insultar nos pueden llamar Pilorto por los retorgidos y previsibles que no tienen ánimo de ofensivo o los reinfeites penajes que somos ante cualquier otra ciudad ellos somos Pilorto ¡Viva los Pilortos! ya voy a terminar porque lo que queremos es fiesta no ¿queréis fiesta? ¡Sí! ¡Ponése a alguien! ¿queréis fiesta? ¡Sí! ¡Más alto, coño! ¡Venga! me dicen que acabe ya lo que queremos es fiesta y eso de este pueblo no nos falta y no debe faltar nunca todo lo que sea fiesta diversión y buen ambiente teniendo respeto hacia todo y evitando la violencia que la vida no se vive una vez solo se muere una vez la vida se vive todos los días ya llegó el día de empezar las fiestas de nuestro patrón de nuestro pueblo de nuestro patrón San Cristóbal con ganas y ilusión de pasarlo bien dándole las gracias a los que han organizado estas fiestas con la mejor intención de poder agradar a todos buen cartel tenemos vaquillas recortes juegos baile conciertos discoteca móviles estas fiestas no están permitidas aburrirse ¡A las peñas! ¡Las peñas son el alma de la fiesta! ¡No dejemos de animar! ¡Dar color! ¡No hacer ruido con o sin charanga y contagiar las ganas de fiesta que desprendemos reconociendo el trabajo que supone para las directivas y personas que se encargan de organizarlo para que todo salga bien a los que no nos hace falta estar de peña para disfrutar en grande estos días a todos los que siguen fuera y van a pasar lo que hay con nosotros a todos los vecinos de San Cristóbal y se lo unirán a los que tienen que trabajar para que al día siguiente lo tengamos todo preparado agradecer a todos el esfuerzo la preocupación para que todo salga bien que va a salir y nosotros solamente tengamos que disfrutar disfrutemos de la fiesta de San Cristóbal cuidado con los festejos a mí ya me cuesta recuperar disfrutemos de esto al máximo estos días última cosa os quiero recordar ¡Estamos de fuerza! ¡Tenemos de hoy! ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva San Cristóbal! ¡Venga! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote San Cristóbal! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote San Cristóbal! ¡Que bote! ¡Que bote! Bueno, aquí arriba que bote menos ¡San Cristóbal! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Vamos! 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 La cámara, eh, la cámara. La cámara, eh, la cámara. La cámara, eh, la cámara.